Música Enero, inicio de año, lleno de bendiciones aquí en Granjita Crión Estoy muy contento, estamos muy felices aquí en la Granjita Porque no habíamos tenido nacimientos de lo que tengo aquí a mi lado Desde hace casi medio año, más de medio año del 2022 Entonces, hoy corremos con la suerte de decir que vamos a tener muchos, muchos, muchos patitos Vamos a tener bastante nacimiento, así que quiero que vengan Miren, una de nuestras hermosas patitas abarcó unos huevitos De hace chinguetito mi amor Miren, cuantos huevitos Y quiero indicarles, unito préstame ya mi amor No sé si avanzan a divisar En esta parte de aquí, miren Están ya Vamos a ver otro Miren, acá hay otro Que también está, miren Ya A ver, aquí hay otro, miren Que está ya, miren, miren Si ven, está, todos los de aquí están siendo fértiles estos huevitos Y aquí son fértiles De nuestra preciosura de patita Que va a tener 21 huevitos que abarcó No puedo decir con esa seguridad Cuantos mismos van a nacer Pero sí creo que vamos a tener un 90% de nacimientos de patitos Criollos Cruce de mezcla De el pato doble pechuga Con criollas normales ¿Cómo nos va con estos resultados? Vamos a ver cómo va el nacimiento Así es que no se pierdan la otra parte, ¿ok? 24 horas después 24 horas después de que nos dimos cuenta que los patitos habían ya picado el cascaroncito Tenemos ya una gran cantidad que están bastante rotos Pero hay una dificultad Déjame ver Sí, miren Este ayer ya estaba así Y nos toca Y nos toca pegarle Esto se llama una ayudadita Déjame ver Por aquí creo que está el piquito Ok Ya Y le echamos una ayudadita, miren Miren, ahí está el piquito, miren Esto les vamos haciendo a los patitos para que Puedan ellos hacer fuerza ya con el piquito afuera Miren, acá tenemos otro, miren Que no termina de sacar el piquito Ahí está el pico Y ya está secándose Porque el cascarón es muy grueso Entonces les damos una pequeña ayudadita Miren, ¿sí ven? Así les echamos una manito Uy no, no, no creo, no creo que es lo peor Vamos a continuar nosotros haciendo esta labor de ayudarles a los patitos Y creo que ya sería 24 horas más para que ellos estén ya naciendo Así es que no se pierdan este video que está buenísimo ¿Sí? Nos vemos en otra parte 24 horas después Han pasado 24 horas desde que estuvimos ayudándoles a romper el cascaroncito a los patitos Y acabaron ya de nacer Aquí tenemos a la mamá patita Con sus, realmente todavía ni les he contado Creo que están entre 18 o 19 patitos Así es que Miren, quiero que vengan con una toma en la parte de acá Ya hace tiempos Desde el año pasado, mediados del año Estamos hablando de unos 7, 8 meses atrás No teníamos nacimientos de patitos Esta belleza, miren Pero aquí hay un pequeñito Y un pequeño Que no sabemos Qué pasó con su patita No la puede manejar Vamos a tratar de ayudarlo A ver qué podemos hacer por él Vamos a contar Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Diecisiete Con el Con el que tiene la patita mal Pero están todos una belleza Miren qué hermosura De patitos Que nacieron Aquí en Grajita Que yo ya Me arreglan Los castrones por aquí Vamos a tener que quitarlos Miren esa belleza ¡Wow! Qué hermosura Y bien Este video no termina aquí Este video Nos vamos a terminar Vamos a hacer el corral para ellos Ya lo vamos a buscar donde No se pierdan el final Que cuando ellos ya queden en su corral Con su mamita Así es que No se vayan Que este video aún no termina Así es que quieren ver dónde van a quedar mis patitos Esperen el final Ok Así es que Nos fuimos Estoy intentando Estoy intentando O bueno No intentando Estoy haciendo Rellenando una parte aquí donde había lodo Bueno Bueno toda esta parte Ya lo abro Pero aquí esta parte Y aquí vamos a rellenar con Con piedilla Porque esta parte de aquí Vamos a ocupar para hacer exclusivamente el corral Para nuestros patitos Así es que Este video aún no termina Realizando un huequito Para parar un palito Para poder hacerle un cuadro Ok Así es que Continuemos Hemos terminado La casita Para nuestros patitos Que tienen solo Horas de nacido Ustedes vieron el proceso Que tuvieron que pasar ellos Y ya se encuentran Aquí donde les construimos Esta bella y hermosa casita Para ellos Para que puedan crecer Aquí van a estar hasta un mes Un mes y medio No lo sé Dependiendo como vayan creciendo Y pues luego saldrán A la parte de acá Por acá tenemos la comida Por acá tenemos el agua Y sucesivamente Ellos ya están ahí con su mamita En total Tenemos 17 Habíamos contado mal Entonces Por el momento Tenemos 17 patitos Y que alegría nos da Compartir con ustedes Estos hermosos nacimientos Desde aquí De Granjita Criolla MR Y créanme Que para nosotros Es una felicidad Tan inmensa Poder llevarles Estos videos A ustedes Sin más que decirles Pues les invito A que me sigan Y que le den like A la página Y compartan mucho Este video Comenten Que les parecen Estos nacimientos De estas hermosuras Nos vemos En otro video Chau 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 chau